Música Que onda chamanos, el día de hoy nos encontramos en Orizaba, Veracruz, su nombre es real, es enáhuatl, enáhuatl, es un poquito difícil pero el significado es lugar de aguas alegres. El día de hoy vamos a un cerro, tienes que subir y de ahí baja el teleférico y pues vamos a ver que show tenemos aquí, o esperamos poder conocer un poquito de Orizaba. Música Pues ya estamos en el cerro del Borrego iniciando las primeras escaleras con toda la actitud, veremos como llegamos hasta arriba. Música No vamos ni a la mitad y ya estamos bien cansados. Me siento viejo viéndolos correr aquí y nosotros apenas, muy apenas. Música Me faltan otros dos miradores y ya estoy hasta las chanclas de cansada. Lo más sorprendente es que ves aquí un chorro de niños acompañando a sus papás o a sus abuelitos y señores ya grandes subiendo las escaleras. Pues no como si nada pero pues que las suban es como medio... Wow Hay una señora que ya se ve como de unos 60, 70 años y nos va ganando, va más adelante que nosotros. Pues ahorita bajó un policía que cree que a una señora se le bajó la presión y pues tiene que bajar a auxiliarla y pues dice que así sube y baja cuando se necesita y pues nosotros ya casi llegamos. Música Nos cambió el clima y el panorama para que haya está más verde todo, más árboles. Más fresco. Más fresco. Uff, todo el día. Música Música ¿Con cuánto de actitud llegaste? Pues yo bien, llegué con toda la actitud. Toda la actitud. Toda la actitud. Toda la actitud. No para irme caminando o para bajarlo otra vez pero 10 de 10. Muy buena. Para irme a la actitud. Para irme a la actitud. Música Desde aquí se ve toda la ciudad. Es grandísima. Pensé que no era tan grande pero sí es muy grande. Y es una ciudad. Música 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 Chicos, les quiero hacer un comentario. Si algún día les interesa venir a este lugar y conocer, es totalmente gratis, pero les recomiendo mucho traerse una botella de agua, comida y algunos dulcecitos. Por si en dado caso se les llegara a bajar el power, subírselo. Yo por casualidad traía unos dulces ahí que compré en Tabasco y miren como nueva. Música A ver si no les sale un sapo por andar de meche y de nuevo ahí va. El túnel sigue primero a la derecha y después hacia la izquierda, más hacia abajo, pero ya no se alcanza a ver nada y está muy estrecho. Sí se puede meter pero con dificultad. Estamos en la cueva de los franceses, creo que ahorita vamos a investigar un poquito más, porque pues no tenemos mucha información. Y pues aquí está una cruz, ahí nada más tiene como que es un homenaje y que esperan que se respete esta cruz, que pase el tiempo y pues esa cruz siga. Vamos a seguirla porque este lugar, yo pensé que era más pequeño, pero sí está algo grandecito. Música Aquí está todo lo que podemos visitar. No creo que vayamos a alcanzar a visitar todo, porque son un montón de cosas. Planetario, Poliform, Jardín Botánico, el Palacio de Hierro, creo que ya lo vimos anoche. El teleférico aquí está al lado, Palacio Municipal, La Alameda, Ecoparque, aquí andamos ahorita. Y el ex convento, el aeroparque. Vamos a ver que tanto alcanzamos a visitar hoy. Música Vamos camino hacia la torre. No sabemos que sea, nos dijeron que desde ahí podemos ver el pico de Orizaba. Si el clima lo permite, vamos a verlo. Música Este es el mapa del lugar. Nosotros ahorita vamos camino hacia la torre. Y ahorita vamos a regresar a ver el fuerte, que nos dijeron que también es un lugar muy interesante, donde vamos a ver que show con los franceses. Música Creo que ya encontramos la torre, es esa. Música Música Wow, miren eso. Se ve el pico de Orizaba al fondo. Música Leyendo un poco sobre la historia de este lugar, tenemos detrás de nosotros lo que era un fuerte. En resumen, se dice que aquí hubo una gran batalla en toda esta zona, en Orizaba. Y este fuerte lo usaron para ver quien venía desde lejos. Pero dicen que una noche un traidor mexicano les avisó a los franceses que aquí estaba este fuerte. Entonces vinieron y empezaron la balacera. Los mexicanos se empezaron a amantar entre ellos pensando que el ejército francés ya había llegado. Los mexicanos tuvieron que retirarse. No fue aquí donde se ganó la batalla, sino en Puebla. Música Acabamos de adquirir dos boletos. Uno es para el descenso en el celeférico de Orizaba. Y este cuesta $35 pesos, como aquí lo dicen. Y este otro es el Oritour. Este te deja entrada para 10 museos diferentes. Dos que están aquí arriba y todos los demás en la parte de abajo o en la ciudad. Y este tiene un costo de $50 pesos. Y nos comentan que tiene vigencia hasta de... Me parece creo que es 5 años. No sé, pero tiene vigencia. O sea, no rápido se te acaba. Primer museo. Está llenísimo de mapas. Son muchos mapas históricos de cómo eran antes Orizaba. Y pues mapas de guerras y ese tipo de cosas. Incluso mapas de antes de que llegaran los españoles. Música Te muestran cómo va avanzando la población, cómo se fue poblando poco a poco. El hecho de los mapas, cómo empezaron, cómo encontraron los que hacían los indígenas. Y de ahí avanzando, 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 avanzando. Hasta 1975, 1900 y fracción. Y pues está muy cool, se ve muy padre el ir conociendo eso. Te muestran desde el Foteca, el Chichimeca. O sea, cómo ellos van haciendo sus mapas. Y pues acá hay una representación de nombres de lugares del valle de Orizaba. En los mapas de hoy. Aquí tiene algunos, algunos tienen los nombres que ellos les daban. Miren, esta es una representación. En este museo encontramos muchos objetos históricos de la época en que hubo la guerra contra los franceses. Muchas armas, fotos de personajes históricos y objetos que se usaban en ese museo. Música 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 Creo que fue una excelente decisión subirlo caminando y regresar en el teleférico Porque el teleférico lo abren hasta las 9 de subida Pero de bajada lo abren hasta las 10 Entonces nos tocó subirlo de mañana Y ya para cuando teníamos que bajar apenas lo estaban abriendo Y pues arriba casi no hay gente En cambio ahorita las filas son inmensas Y va empezando el día Hasta aquí llegará el video del día de hoy Más aventuras nos esperan en Orizaba Así que suscríbanse para ver los próximos videos No olviden dejar su like y sus comentarios Nos vemos en un próximo video Este es todo el recorrido que se hace Por toda la orilla del río Se ve mono araña, este teleférico, están los cocodrillos Está en el comentario, día de feo, les sabes que nos hicimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!